Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Bienvenidos a su programa Campestre TV. Los saluda su amigo Erwin Areizaga. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante, que a todos nos afecta, que a todos lo vemos, perros vagabundeando, perros que agreden a personas, transmisiones de enfermedades a través de algunos parásitos que portan los perros. Y para esto pues nos acompaña nuestra amiga Verónica González, quien es presidenta de la Asociación Civil Ángeles de la Esterilización Canina y Felina en Baja California. Y bueno, pues bienvenida aquí a tu programa. Muchas gracias Erwin por la invitación. Pues sí, así efectivamente como lo comunicas tú, es un programa, algo así que se está, una renovación que es el control ético de la afana urbana que se está realizando ya en algunos de nuestros estados y en otros países. Es un método totalmente preventivo, precisamente a la problemática que existe, pues yo creo que mundialmente, ¿no?, que es el problema de mordeduras, el problema de sobrepoblación y también en cuestión de problemas de enfermedades. Bueno, digo, no, a lo mejor no, no se ha quedado muy bien claro, pero tú estás impulsando lo que es el programa de control ético. Como tú bien dices, es un programa que tiende a atender la sobrepoblación animal, los problemas de agresiones que sufren algunas personas por perros en algunas circunstancias y que bueno, lo has estado impulsando. Platícanos dónde surge este programa, dónde nace y cuál fue la razón por la cual lo adoptas tú para estarlo impulsando aquí en Baja California. Ok, el origen de este programa es de tipo argentino y estadounidense, ya que se unieron en un municipio que se llama el Almirante Brown. De ahí procede el control ético de la FAN urbana realizado por médicos veterinarios con gran experiencia. De ahí, la misión de ellos es que esto se realice mundialmente, el control ético de la FAN urbana, que ya que es una problemática pues que nos afecta a todos, ¿no? Más que nada la razón que me dio por realizar o por impulsar este proyecto aquí en Baja California, que ya tenemos tres años aproximadamente solicitándole al gobernador que se implante este proyecto aquí, ya que pues tenemos una problemática pues bastante crítica, diría yo. Y precisamente eso fue lo que me impulsó, el amor a los animales, pero también el tema de salud pública que pues ha ocasionado pues en unos casos pues hasta las muertes, ¿no? Entonces, este proyecto fue realizado con el fin, más que nada de prevenir todas esas tipos de problemáticas. Verónica, hemos escuchado y por parte de la Autoridad de Salud que ha habido cientos de fatalidades por la transmisión de la riqueza, que ha habido fatalidades por accidentes donde niños, personas adultas han sido atacadas por perros en una circunstancia determinada y que bueno, hay una sobrepoblación de animales donde los cadáveres también se descomponen en la vía pública donde generan contaminación. En una teoría aplicada, ¿sería que este programa de control ético viene a solucionar estos problemas? Así es. El problema del de la FAN urbana, por decir, de los perros de la calle, sí tiene solución. El problema es, pues, de que no se ha tenido, realmente no se han realizado proyectos preventivos como el que es ahorita el control ético de la FAN urbana, que es lo que se está tratando de, vaya, de prevenir todos ese tipo de muertes que se han ocasionado y, pues, mordeduras que últimamente, como hemos dicho, que están, pues, ocasionando más problemas aquí en Baja California precisamente por el problema de la sobrepoblación. Este tipo de proyectos es impulsado completamente, va dirigido a la educación, ¿sí? Ya que se tiene, es lo primordial que debe de existir para que la gente sepa cómo se debe de controlar. Se están realizando videos, un video que es para que se, vas a creer que se difunda masivamente y que la población tenga el conocimiento ahora sí, ya que las causas principales de esas problemáticas es la falta de recursos y la falta de información. Y, bueno, este programa, hasta donde escucho lo comentas, ¿es necesario que sea impulsado a través de los organismos gubernamentales? Porque bien dices, o hasta donde nos has platicado, hace, pues, más de dos años presentaste una solicitud para que se contara en el Estado con unidades móviles de esterilizaciones para hacer campañas masivas. Y donde al día de hoy, pues, hasta donde nos comentas, no ha habido una respuesta. Pero, ¿es necesario que sea una cuestión impulsada por parte del gobierno? Claro que sí, ya que es la responsabilidad de las autoridades de que, pues, que ese tipo de problemáticas se prevengan, ¿no? Ya que todo tipo, hay muchas problemáticas y, pues, algunas, pues, yo creo que todos tienen solución. Nada más que es importante realizar realmente esos reglamentos que vienen a mejorar a la población. Y ese método de control ético de la afana urbana está basado únicamente en las esterilizaciones masivas, sistemáticas, abarcativas y tempranas y tienen que ser de manera gratuita para que realmente se llegue a controlar o frenar la sobrepoblación. Nos comentabas, fuera del aire, que en otras partes de nuestro país ya está funcionando la implementación de este programa de control ético de la fauna urbana. ¿Dónde está funcionando y más o menos cuáles han sido los resultados? Mira, los resultados son muy positivos. Realmente, este, es importante que siempre, desde que se inicia, de continuidad, que no llegue, por decir, otra administración y quite el proyecto. No. Eso es importante porque va a empezar automáticamente desde cero a, por decir, combatir la problemática, ¿no? Este se ha dado en Sonora, en Sinaloa, en algunas ciudades de México. Primero fue en Toluca, este, creo que en Colima, en Puerto Vallarta. Ha ido San Luis Potosí, ha ido aumentando esto. De hecho, ahorita ya hay un movimiento que se llama Movimiento Nacional que se está realizando desde la Ciudad de México para que el control ético de la fauna urbana se realice en todo México. Este, actualmente, ¿cuáles pudieras decir que son las circunstancias en las que se atiende la problemática en nuestro estado? ¿Se está atendiendo, no se está atendiendo, se está mal atendiendo? ¿Hay esterilizaciones? ¿Los centros de control animal funcionan? ¿Cuál sería un diagnóstico por parte de ustedes como organización civil de lo que sucede en nuestra entidad? Realmente, pues, yo creo que es un tema que no está realmente siendo totalmente atendido. Llevamos como cuatro décadas, cinco décadas con el mismo programa de sacrificio que no ha tenido ningún resultado ni como en educación ni como control de sobrepoblación de la fauna urbana. Ha estado, aumenta la problemática de los perros callejeros porque precisamente no se está realizando el método idóneo para prevenir todo este tipo de situaciones. Y ahorita, en la etapa que están trabajando ustedes como organización, ¿están en espera de qué para que pueda echarse a andar este programa? Estamos en espera, más que nada, pues, del señor gobernador Francisco Vega, que esperamos que, pues, tengamos una respuesta positiva de parte del señor, ya que el proyecto se les ha entregado al gobierno del estado con la finalidad, pues, de que se atienda esa problemática aquí en Baja California, que yo creo que si haces una, damos una encuesta, la mayoría, pues, sí te diría, ¿sabes qué? Es que sí, en mi calle o en mi colonia o en mi ciudad, pues, existe un gran problema de sobrepoblación. Entonces, yo creo que ese es un tema que sí se debe de atender, que no se ha estado, vaya, tomando una importancia, o sea, que sí debería de tener porque ya que está relacionado con la salud pública y, pues, es importante, ¿no?, que las autoridades, pues, nos presten atención a ese tipo de proyectos. Pues, bueno, como tú lo comentas, esperemos y se tomen cartas en el asunto. Lo hemos estado viendo a través de los mismos medios, a través de las redes sociales. Ha habido cantidad de fatalidades, no han podido, este, contener la riqueza, por lo menos en la Ciudad de México le ha sido un problema muy agravado. Así es. Y, pues, bueno, no se diga la situación donde han perdido la vida menores, personas adultas que han sido agredidas también por perros en un momento dado. Y, pues, ojalá, ojalá y tomen en consideración, ojalá y tu iniciativa que tiene dos años impulsándola, pues, que se le dé seguimiento. Y, pues, bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad, este, antes de enseñarte el uso de la voz para espíritu, para que aquellos que se quieran involucrar, que se quieran integrar, que quieran apoyar, pues, vamos a poner en pantalla, pues, tus datos, tus teléfonos, tu página Facebook, para que en un momento puedan hacer contacto con ustedes. Porque ahí, pues, más allá de lo que tú estás comentando ahorita, pues, también hay una campaña permanente de concientización de otras situaciones que se pueden prevenir, como tú bien lo comentas. Pero, bueno, pues, antes de despedirnos, algo más que nos quieras comentar. Pues, este, pues, es un placer estar aquí con ustedes y, pues, ojalá que se solucione esta problemática, pues, que ya venimos trabajando desde hace tiempo, ¿no? Y que yo creo que sí, que ojalá que parte de las autoridades, pues, este, consideren este, este tema como que también es, que sea de importancia para ellos. Pues, Verónica, muchas gracias, mucha suerte, muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y ahora sí que nos vemos en la próxima. Vamos a estar muy al pendiente de los resultados y esperemos y pronto estén circulando las unidades de esterilizaciones móviles en nuestra ciudad para que puedan estar atendiendo esta problemática. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Hasta pronto. Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. allá.